Música Música Hay que mover los pies Pero mire que llegó Te voy a pasar lo que hace Que al ritmo de esta fombia La mujer está bailando Hay que estar zoando Y tantas amores de mi rata La madre mira como ella Mueve la cintura Y se trata que se huelga De la zona de su rosura Un padre Juan como la ves